Y aquí vienen nuestros amigos el reno Renardo en Goofy. El reno Renardo ha echado una meadilla. Al parecer al viejo Renardo le han dado en su propia medicina. Que lo digas bien. Ascuas, ¿quién es ese? Renardo. ¿Quién? Hola, ¿cómo están? Yo soy el reno Renardo. Gautillo de esas tierras y no veas como fardo. Me gusta el buen gris y me gusta el buen vino. Atarme a langostinos y armarme a un buen chubino. Entre las las casas sale un jabalí en plan chulo. Ya verás que risas cuando le revienta el culo. De mi nadie se bofa o le meto un contudo. Porque soy muy duro. Soy muy duro. Yo soy el reno Renardo. Renardo Renardo. Un pulgar chorizo bastardo. Renardo Renardo. Renardo Renardo. Mira cómo brilla Minardo. Renardo. Renardo. Mofetas y la pan se sacaban con mi paciencia Alpes y ocelotes que carguen con violencia Me califico bosques pa' sacarme unos millones Todo el día quedo y rodeado de tibones Tengo una mujer que ya está vieja y sorda Esas cervanillas me las están poniendo gorda Traedlas al palacio y te acaricien mi tobaccio Y que vengan los delotes, también dos y potes Soy el reno Renaldo ¡Reno Renaldo! Un galán, tortesi, gallardo ¡Reno Renaldo! ¡Reno Renaldo! ¡Mira cómo brilla mi Nardo! 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 Suelos, rebecos y buflones El castor y el alimoche Me importan tres lobones A mí lo que me mola es estar de vacaciones Soy el reno Renaldo ¡Mira cómo brilla mi Nardo! 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 ¡Gracias!